En el próximo capítulo de tu telenovela, nadie como tú estaremos viendo que José María estaría siendo trasladado a la cárcel luego de que éste fuera acusado del disparo que le ocasionó a Eduardo. Además, también estaremos viendo que Mario le muestra el video a Hugo para pedirle un millón de pesos a cambio de que éste no muestre el video. Pero será que Hugo buscará este dinero o acabará como en todas las novelas con la vida de Mario? Además, también estaremos viendo que Jazmín se encuentra hablando con Eduardo y ésta le estaría dando la mala noticia de que él de ahora en adelante no podrá caminar. Y a ti, ¿qué te parece todo esto? Déjanos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que siga disfrutando de tu telenovela. Nadie como tú de lunes a viernes por el canal de las estrellas.